Música 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 Ay esto está muy aburrido Ay si es cierto Pero pues que podemos hacer Tengo una idea Bro Dimas que tal, habla Amy Que onda brother, que vino Oye que te parece, tenemos una idea Si hacemos una cumbia Al estilo huepa, pero con el sabor de la comarca lagunera Si estaba pensando yo en hacer algo chido Hacer un, yo si Con ustedes, mira precisamente Estoy guachándolo en YouTube El baile de Gavilán, vamos a darle Vale, entonces te caemos o que? Aquí estoy en el cantón calle, y aquí hacemos algo Vamos a ver que hacemos algo chido Va que va, te caemos Ya está hecho Vamos a darle Música ¡Cumbia! Música 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 Pumbia Hueva Y desde la comarca mi cumbión Fondo chico temen Tengo este ritmo pa' que bailes cumbia Tengo este ritmo pa' que sientas a bajar Mueve tu cadera y aquí estoy la rumba Te traigo un del tronco y te traeré lo mejor Lo siento, lo escucho y lo bailo y le meto más viviento Chiquita no me resco, hoy me siento muy contento Aquí llego a tu canal, tú chas me dice botón Pero yo soy Gabilán, Gabilán, Gabilán ¡Hey! 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 Te traigo este ritmo pa' que bailes cumbia Te traigo este ritmo pa' que sientas esa voz Ahora mueve tu cadera en la fiesta y la rumba Te traigo este tronco y te traeré lo mejor ¡Hey! 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 Para arriba, para que b是的 la barriga Bájate, bájate para abajo Bájate, bájate para abajo Para que viani a querer es carajo Maksim El football Con el chico que va Súbete y bajate, dale suave, relájate Súbete y bajate, dale suave Relájate Súbete y bajate, dale suave y relájate Súbete y bajate, dale suave calculations Mueschim Puro 맞wina era ¿Quiere más o le dice un huevo? ¿Quiere más o le dice un huevo?